Música Estamos perdiendo a los jóvenes, nos están perdiendo y mañana no va a haber nadie que trabaje para esto no va a haber nadie que trabaje para sacar a México adelante Creo que el deporte es muy importante como la cultura, como el alimento, como el aire, como la vida misma El estado de bienestar va de la mano con la justicia y con la igualdad Vamos a elevar a rango constitucional el estado de bienestar Vamos a garantizar seguridad, bienestar, desde el nacimiento hasta la muerte desde la cuna hasta la tumba La actual crisis es resultado del fracaso del modelo económico la corrupción política y la falta de justicia El estado de bienestar ha sido producto de una gran lucha por la justicia social que todos tengamos los mismos derechos que todos tengamos acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al derecho a la vida y eso es para nosotros lo que debe ser el bienestar Que nosotros reconozcamos con mucha tolerancia, con mucha inteligencia las diferencias que tienen distintos sectores de la sociedad En esa dirección es el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios pero también de la diversidad de género, de la diversidad de preferencias, de orientación del derecho a decidir sobre cada uno de los aspectos de la vida de una familia, de una pareja, de una comunidad Todos tenemos derecho a la felicidad La propuesta de Andrés pudiera sintetizarse en dos aspectos fundamentales Volver a crecer y empezar a repartir El diseño fundamental pasa por una nueva política económica que permita la creación de un millón doscientos mil empleos el primer año y que permita la elevación natural y consensada de los salarios Este pacto debe de incluir medidas para crear un verdadero estado de bienestar en todo el país El plan anticorrupción y una política de austeridad ahorrarán seiscientos mil millones de pesos Con esos recursos se impulsará el desarrollo económico creando una nueva atmósfera de desarrollo, trabajo y justicia Los pueblos indígenas tendrán presupuesto para financiar su desarrollo integral con participación comunitaria Se reconocerán los derechos de las culturas indígenas como lo establecen los acuerdos de San Andrés Larraínzar Se establecerá la Ley de Pensión Universal para todos los adultos mayores de 68 años del país Se dará pensión a todas las personas con capacidades diferentes Se garantizará el derecho a la alimentación, a la atención médica y a medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social Se mejorará la calidad de la enseñanza y se garantizará el derecho de todos a la formación Se promoverá el bienestar físico y mental de la población impulsando el deporte para todos los mexicanos tanto el amateur como el de alto rendimiento y profesional Se crearán centros de esparcimiento y recreación en parques y jardines Se desarrollará el deporte en todos los rincones del país con la coordinación municipal, estatal y federal Todo deportista seleccionado nacional de cualquier deporte olímpico y no olímpico con capacidades diferentes o convencionales tendrán los mismos apoyos económicos Habrá igualdad entre todos los miembros del Sistema Nacional del Deporte Todos los centros deportivos públicos serán gratuitos Se incrementarán las becas Todo medallista olímpico contará con una beca vitalicia y con seguridad social El programa para el deporte será elaborado con la participación de todos deportistas, sociedad, autoridades educativas y gobiernos Todos los estudiantes de bachillerato tendrán beca equivalente a medio salario mínimo Se aumentará el presupuesto a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología El salario mínimo subirá por encima de la inflación para que el ingreso de las familias se vaya recuperando Se apoyará al sector social de la economía Se impulsarán cooperativas de producción, de servicios y de consumo Se generarán 500 mil empleos mediante un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda Se construirán 352 caminos pavimentados hacia cabeceras municipales en regiones indígenas y comunidades rurales Para reactivar la economía regional Se construirán guarderías, escuelas, unidades deportivas, centros de salud, alumbrado público, pavimento y servicios de agua y drenaje En colonias populares de ciudades fronterizas y en grandes centros urbanos En la Ciudad de México se establecieron las bases para el estado de bienestar A tener un efecto principal en el bienestar de la gente Los programas sociales que se hicieron en el Distrito Federal realmente se elaboraron a partir de escuchar a la población Cuando se hizo el diseño que generó los programas de bienestar Lo primero que se hizo fue recortar el personal innecesario y las secretarías Andrés Manuel López Obrador sabe cómo hacerlo Ya lo hizo en el Distrito Federal Se crearán 7 millones de empleos y se mejorarán las condiciones de vida de los mexicanos Porque sólo con justicia se logrará la paz y la tranquilidad de todos Vamos a sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos Nadie en este país va a padecer por hambre y desnutrición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.